Música Érase una vez un gusanito de bonitas manchas de colores que vivía en un bosque muy, muy lejano. Un día el gusanito decidió marcharse de su bosque a conocer lugares nuevos, conocer nueva gente, nuevas costumbres y preguntó a sus amigos cómo podía hacer ese viaje tan largo. Alguien le dijo que cuando finalizara el otoño fuera hasta un claro del bosque donde había los árboles más grandes y subiera a la cima del más alto de todos. Allí se montara en una hoja y cuando el viento soplara, éste lo llevaría a otro lugar. Y así el gusanito lo hizo. Después de varios días de viaje, el valiente gusanito llegó a un bosque muy distinto del suyo. Los árboles no eran ni tan altos ni tan verdes y los animales eran más grandes y no tan oscuros. Cansado, después de andar y andar, se encontró a unos gusanitos largos y verdes que comían en una bonita pradera. ¡Buenos días, amigos! les dijo sonriente. Entonces, uno de los gusanitos verdes le preguntó mirándolo extrañado. ¿De dónde eres tú? Por aquí no hay gusanos como tú con esas manchas de colores. El valiente gusanito se sorprendió de que lo encontrarán tan raro y les contestó. Donde yo vivo, todos los gusanos son como yo, con manchas de colores. Solamente un amable gusanito verde sin muchos amigos le invitó a su casa a jugar. Nadie más hablaba con el valiente gusanito de manchas de colores. Y él se sentía triste. Un día, un pequeño gusanito verde se perdió en el bosque. Y al atardecer, muchos gusanos verdes se reunieron para ir a buscar al gusanito perdido. El valiente gusanito de manchas de colores y su amiguito quisieron ayudar y se fueron con los demás gusanos. Todos sabían que sería difícil encontrar al gusanito perdido cuando ya apenas se veía nada en la oscuridad. Buscaron y buscaron y cuando ya oscureció, ¿sabéis qué pasó? Las bonitas manchas de colores del valiente gusanito empezaron a brillar en la oscuridad. Esas manchas brillantes alumbraron el oscuro camino del bosque y gracias a esa luz pudieron encontrar al pequeño gusanito verde que estaba perdido. Esas manchas que tan raras les habían parecido a los gusanos verdes fueron en ese bosque lejano la mayor fortaleza del valiente gusanito.